¿Sabías que existe un dragón que está hackeado por Dragon City? Para encontrar a este dragón nos tenemos que dirigir al apartado del rescate al dragón. Cuando estés por hacer el último combate, procura poner a tus dragones más fuertes. Porque acá te vas a encontrar al dragón más hackeado por el mismísimo juego. Aquí encontramos a un heroico a nivel 70 con un rango de oro 3. ¿Y qué es lo sorprendente acá, Dragonic? Que cuando lo empiezas a atacar, te das cuenta que este dragón tiene un millón y medio de vida. Y encima de eso, con un solo ataque te hace muchísimo daño. Acá pueden ver que utilizo a mi dragón más fuerte para intentar bajarle un poco la vida. Pero es que no le quito casi nada. Encima siempre intenta destruirme a mi dragón más fuerte. Vamos a ver cuánta vida le quito con el poder del karma activado. Solo 226.000 y ni siquiera le voy sacando la mitad. Pero al final, después de tantos ataques, por fin puede vencer este dragón. Así que ten cuidado con el último dragón del rescate. Y ahora que aprendiste todo esto, yo te pregunto.